En esta segunda semana, afortunadamente, tenemos las escuelas trabajando normalmente. Es una segunda semana de un ciclo con muchos retos, un ciclo que inicia en el marco de la reforma educativa y nuestro sistema educativo estatal está estable, todo el mundo en sus espacios trabajando, haciendo el mejor esfuerzo. Y referente a la venta de plazas, ¿cómo va el control de esto? Ya que puede decir uno que no se presenta, pero ¿se ha visto la denuncia de parte de las escuelas? En lo que va del ciclo, nos hemos reunido tres veces, personal de la Secretaría de Educación, el Secretario de Educación, licenciado Luis Tomás, ha estado personalmente, también han estado secretarios generales de las secciones 12, 35 y 44 y del Sindicato de Telesecundaria. De hecho, el día de hoy tenemos otra reunión y ahí vamos viendo las vacantes que se generan, cómo se otorgan en función de los resultados del examen de oposición. No tenemos ningún registro, ninguna denuncia de venta de plazas. Y este año seguiremos avanzando, como lo venimos haciendo en años anteriores, para otorgar las plazas en función del concurso nacional y estatal. ¿No ha tenido problemas referentes a la gente por la coja que se han estado presentando? Todas las escuelas están trabajando, respetamos las opiniones de todos los sindicatos y más bien de todas las representaciones, todos los grupos que están al interior del sindicato. Han sido hasta ahora muy respetuosas las manifestaciones, no se ha afectado el servicio educativo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!